Música 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 Ehm Hola chicos que tal que tal estamos en un nuevo video del canal de mytra o de mytra y estamos en el servidor de me no sé cómo se llama pero estamos en un servidor ahí está livebot games este va a ser el servidor es uno de los normales donde vamos a va a ser el servidor donde vamos a más como se dice jugar aunque tal vez vamos a jugar mundo survival en servidor sí sé que es muy mala idea porque acá la gente está loca si la gente está completamente loca si tú eres no se lleva el mundo así más bien que actualizaron de esto porque si no se hubiera perdido moriría aparecía donde sea bien árboles pero después de robar a alguien uno se trasteo bien no me importa robar no te pido acá no te pido acá Espero que esa gente sea buena Porque o si no Uff A ver si Oh mira Es un Steve No le voy a robar por no matarme Mmm O tal vez si le robe Mucho Chao Hasta la próxima Bien Tengo comida A ver Va a ser muy difícil seguirlo O tal vez no Quien sabe Pero Yo robo Soy el pandigo Oh mira otra casa Robo y maigra A ver A ver Que lobo Bien 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 Ok No tiene nada esta casa No 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 tiene nada Uff Pero esta caída Cintilindras No Evitar esto Voy a intentar encontrar algo así Estoy hablando muy bajo Voy a intentar encontrar algo así robando casa O sea que no es ilegal Bueno supongo que si pero Te permiten No como otros servidores No como otros servidores No como otros servidores O sea que no es ilegal O sea que no es ilegal Una mina Ahí ya fui al hogar Mmm Un pavo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no ¿Por qué me mató? Oh no Y bueno A ver Nuevo lugar Ok Si no lo he encontrado nada Al minuto diez Voy a empezar a construir Y hacer cosas Detrás de cámara Vamos 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 Comida Antorcha Obsidiana No No Vaya Vaya que la mina Es super grande Es super grande O sea que ahora Ahora ya sé Que me tengo que alejar De la gente mala O de toda la gente posible Oh si en el fin del mapa 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 Oh no Oh no Oh no mami Eso va a ser infinito O que parkour O que parkour Mira parkour Say low Hay alguien aquí Hay alguien aquí No 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 A ver si quiero ser mi amigo Oro A ver si le puedo ayudar Voy a agarrar madera 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 A ver si me hago ser mi amigo A ver si me hago ser mi amigo A ver si me hago ser mi amigo Chao chao Voy a agarrar madera Voy a agarrar madera Voy a agarrar madera